Desde España, Chile al mundo. ¿Qué significa para ti como profesional del área? ¿Y qué significa para la gente que ha estado también en estas ponencias? Realmente la charla de la subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plas, ha sido realmente inspiradora. Nos ha descubierto un país que muchos españoles intuyen, pero que no se conoce realmente, para que empresarios españoles tengan hoy por hoy interés en trasladarse a Chile y hacer una inversión seria y sostenible en Chile en sector turístico. Imagino que esos datos estadísticos ayudarán a gente que está relacionada con la empresa a que esa decisión sea más fácil, me imagino. Sí, el análisis del mercado siempre es determinante a la hora de acometer un negocio. Los datos estadísticos que nos ha presentado tanto la subsecretaria de Turismo como el director de Corfo son muy interesantes. Lo que dan a conocer, que ya todos aquí también sabemos en España, es el crecimiento sostenible de Chile en los últimos años. El ser uno de los principales países, o los más interesantes de hecho, en el cono sur para inversión hoy por hoy, y en el área de turismo, realmente es un país increíblemente apetecible hoy por hoy, porque tiene crecimiento turístico, tiene crecimiento en inversión extranjera, y realmente la conectividad que le genera las compañías aéreas que están operando allí. ¿Has podido tomar algunas impresiones? Bueno, la sala estaba absolutamente llena, colapsada, yo diría, no había ni un solo sitio libre, pero sobre todo había mucho interés en hablar con la subsecretaria a la finalización del acto, y ha habido mucho cruce de tarjetas. Eso para mí, de luego, es indicativo de que ha sido un acto muy interesante, que ha sido muy fructífero, y que seguramente de aquí saldrán muchas iniciativas de inversión española en Chile, en el sector turístico, que yo creo que es muy, muy interesante hoy en día. Un español que hablaba con mucha ilusión, ayudará más todavía a creer que Chile es un país fiable, ¿no? Sí, siempre es interesante tener a un prescriptor que sea como tú, que sea como un hermano, y que te diga, oye, o como un amigo, y te diga, oye, esto es interesante, yo lo he hecho y me ha encantado. Es decir, que sea una inversión a largo plazo, sostenible, que tenga muy en cuenta el entorno económico, social y cultural de la zona en la que se instala, y que desde luego abra puertas de comunicación con España y con el resto de Latinoamérica. Que nos pudieras hacer la invitación a través de nuestras pantallas, de nuestro programa Desde España a Chile al Mundo, porque es el objetivo nuestro de dar a conocer lo que en España ocurre cuando se habla de Chile. Lo que he notado hoy en la sala ha sido una gran ilusión, y una gran inspiración en plantear un país que, aunque creemos que conocemos, no lo conocemos del todo, y que quizá ya va siendo hora de ir allí y conocerlo de verdad, conocer a su gente, pasear por sus ciudades, conocer su maravilla natural. Yo creo que eso es lo que ha inspirado este acto, y que nos ha acercado un poco más a Chile. Desde España, Chile al Mundo, esperemos que nos veremos más ocasiones, y que sigamos construyendo lazos de relaciones entre España y Chile de forma permanente y de forma sólida. Gracias. 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 Gracias.